Díaz-Canel, preocupado por la caída del turismo, somos un país con estabilidad política. Pocos destinos en el mundo pueden ofrecer hoy lo que Cuba pone a disposición del turismo, dijo Miguel Díaz-Canel. Sus declaraciones llegan en un momento en que los cubanos están en medio de una nueva crisis migratoria, enfrentando carencias en el ámbito económico por la inflación y con la dura escasez de alimentos. Vecinos capturan a presunto ladrón de celulares en Havana, imágenes difundidas en redes sociales, muestran a un hombre con las manos atadas, sentado en el suelo, ante decenas de vecinos de la zona que le gritaban varios insultos. A diferencia de otros episodios de este tipo, registrados en los últimos meses, en este caso los vecinos no recurrieron a la violencia física contra el presunto maleante. Joani Sánchez denuncia violación de su correspondencia en Cuba. La violación de mi correspondencia privada es sistemática y burda. Así han llegado, una rasgada por el lateral y la otra evidentemente abierta y cerrada con cinta adhesiva posteriormente. Ya sé que me dirán que debería estar acostumbrada a que a mi casa en Havana no llegue el correo o llegue en estas condiciones, pero no me acostumbro. Nadie debe acostumbrarse al horror. Sostuvo la destacada periodista, Cubana. En Cuba si hay desalojos, dice madre de tres niñas que viven en extrema pobreza en Havana. López Otolongo agregó, yo soy una madre desalojada que me estoy acogiendo a una ley del presidente y no entiendo que se digan tantas mentiras. Y mostró que ahora vive en un pequeño cuarto de madera con techo de fibra cemento y sin recursos. La mujer no tiene libreta, ni refrigerador, ni cocina a gas, tampoco tiene lavadora, ni detergente para lavar, duerme en catre sobre guate y trapos. Y para colmo, la compañía eléctrica le quiere cobrar 3.000 pesos de luz que ella no tiene y por lo cual le quitaron el reloj contador. Multa en opositor por supuestas publicaciones en redes sociales. El opositor Oscar Boiset Potrillé, residente de Isla de la Juventud, fue multado por supuestas publicaciones en redes sociales bajo el decreto ley 370. Aunque él no ha tenido acceso a las redes sociales desde hace varios meses, en declaraciones al proyecto inventario. Boiset Potrillé, vicepresidente del partido autónomo Pinero, dijo que además de la multa de 3.000 pesos, le fue confiscado, sin acta de ocupación, un al acto. Bitcoin 2022 suspende participación de empresas asociadas al régimen cubano. La activista de las criptomonedas Marta Bueno celebró este pasado 22 de marzo que los organizadores de la conferencia Bitcoin 2022 suspendieran la participación de Eric García, cuya plataforma Cubapay. Es calificado por bueno como herramienta del régimen cubano. Cubapay ha sido eliminado oficialmente de la agenda de Bitcoin 2022. Independientemente de las razones, lo importante es que el régimen cubano no estará en Miami mostrando su plataforma para robar a los cubanos.